Los árboles miran su puerta cerrada. Un motor que cruza, una luz se apaga, dos ojos vigilan inyectando miedo desde la ventana. Pasan los silencios de la madrugada un hombre, dos faros, dos, alguna muchacha. Pasan las cadenas el tiempo que pasa, porque mide un siglo el dolor con nombre que nadie acompaña, y sus ojos miran inyectando miedo desde la ventana. Se detiene un coche, alguien que se baja. Como dos linternas se cruzan los ojos desde la ventana. Nadie sabe nada. Los árboles mudos le vuelven la espalda.